Debería con bastante rapidez elaborar un proyecto complementario, adicional, que permita efectivamente cumplir el objetivo de lo que era la reforma laboral, porque si no que era una cosa bastante incoherente. Y ahora lo más fundamental de la presentación del veto era que con eso se para el proceso de promulgación de la ley, que si hubiese sido promulgada tendríamos que haber discutido después a la rápida un proyecto complementario de ajuste, porque su operatoria iba a generar incoherencia a la aplicación de la norma y íbamos a terminar con muchos temas en tribunales. Por tanto, es absolutamente pertinente el veto que presentaba el Ejecutivo para todos esos fines. Pero acá lo importante es que la reforma laboral debe volver a responder a lo que era el objetivo fundamental del Gobierno, que era crear un equilibrio entre relaciones laborales empleador y trabajador. Y lo más grave, cuando uno lee en detalle el fallo, que uno se da cuenta que acá ha quedado completamente desregulada la negociación colectiva y sus instituciones, porque basta que dos, tres trabajadores puedan juntarse, que ahora van a tener derecho a huelga, derecho a veto. Por tanto, en vez de generar mayor certidumbre y tranquilidad en la relación empleador-trabajador, se genera más incertidumbre e inseguridad. Por tanto, creo que la derecha equivocó completamente el camino si quería evitar problemas al interior de la empresa.